Música Oye tío, te dije que el otro día fueras a clase a ver si cogías todos los apuntes y eso y al final es que, o sea, ni tienes apuntes ni sabes lo que tenemos que hacer en el trabajo ni nada Ya, bueno, pero vamos a ver, me llamó a mi madre, tienes el momentín, en fin, me llamó a mi madre, no tengo que hacer eso Ya, pero a ver, confiaba en ti y precisamente te dije, no puedo ir, vete tú, coge tú lo que haya que hacer para hacer el trabajo Que si mujer, pero es que me llamó a mi madre, que quieres que la hagas, es que me ha llamado En ese momento para mí era lo más importante, lo siento, de verdad No sé, no sé, desde luego, eres un desastre, eres como con el chino, o sea, tenemos un montón de cosas que estudiar y tú te dedicas a estudiar chino La verdad es que sí, estudio chino Ya, pero bueno, o sea, ¿qué pretendes hacer? O sea, estamos en el último año de la carrera Y al final te entretienes todas las tardes con eso de los idiomas y no haces lo que tienes que hacer, entreteniéndote Bueno, sí, la verdad es que son los deberes, ir a clase, las traducciones, sí, la verdad es que algo de tiempo es que pierda Y así, además, ¿no te da vergüenza ir a clase, no tener los apuntes preparados? Un pelín de corte, sí que da No, pero es que, no sé, o sea, es que tampoco te entiendo Porque al final parece que te crees más listo que nadie que puedes hacer todas las cosas O sea, si yo aquí estoy estudiando sin parar y tú el más listo que te dedicas a hacer un montón de cosas por ahí Bueno, sí, la verdad es que me creo un poquito listo Oye, tío, además, no sé, te veo últimamente con un aspecto un poco raro, ¿no? ¿Pero en qué sentido? ¿A qué te refieres? No sé, raro, pues, no sé, que estás como descuidado en general O sea, el pelo, la ropa, la barca No sé, te veo raro, sí, a lo mejor es el pelo que lo tienes mal cortado Es que, además, por eso, no sé, si me permites que te lo diga, creo que no te lo deberías haber cortado Así que te queda mal A ver, me dio la vena y me corté el pelo Y yo tampoco de la gestión me he convencido con el pelo Puede ser el pelo Ah, por cierto, ahora que me acuerdo, mi mamá está en el hospital Lleva ya dos semanas allí y el otro día me preguntaba que si pensabas ir a verla Sí Ya, pero con la agenda desorganizada que tienes seguro que te costará mogollón encontrar un rato para ir a verla, ¿no? Probablemente ¿Pero en algún momento piensas ir a verla? Sí, sí Bueno, pues nada Oye, tío, que además con tanta conversación entre que tú has llegado tarde, vamos a llegar tarde a la función de tu hermana Así que a ver si otra vez no te lías, que si con tus chats, con tus prácticas, con tus no sé qué Porque es que siempre llegamos tarde Como ya llegamos tarde, vamos yendo hacia la actuación de mi hermana Ah, bueno, vale, pero vamos Llegamos tarde Ah, y la última cosa que te digo Sabes que he mirado lo del premio y no hemos ganado por falta de trabajo tuyo y por tu escudo tuyo Desde luego me tienes súper, súper cabreada Mira, es un tema que mejor no lo meneamos Y llegamos tarde, ¿vamos yendo para allá? Bueno Venga, venga, cariño